Después de ambular Sincero y cordial Pagos entre rianos Humildes paisanos Nobles sin igual Al trasrío yo quiero dedicar Con gran emoción el telicantar Y a la paisanada para el hospitalario Esa entre rianada que no he de olvidar Muy pronto tal vez He de regresar Feliz yo seré Con ello aceptar Poder estrechar Hermanos tan amigas Que feliz la vida Me supo brendar Al trasrío yo quiero dedicar Con gran emoción este mi cantar Y a la paisanada para el hospitalario Esa entre rianada que no he de olvidar Con gran emoción este mi cantar Al trasrío yo quiero dedicar